hola qué tal amigos pues bueno aquí estamos de nuevo con otro vídeo algo que nos preguntan mucho relacionado a los mejores instrumentos las mejores marcas es esto que son los mejores clarinetes las mejores marcas más bien hicimos una lista sobre varios que investigamos en varias páginas y todo llegamos a la conclusión de estas seis mejores marcas se las vamos a presentar aquí incluso con algunos algunas marcas algunos modelos para principiantes para avanzado profesional y profesional esperamos que sea de tu agrado tienes alguno de estos conocías alguno de estos déjanos un comentario iniciamos buffet considerada para muchos profesionales como la mejor marca de clarinetes ya que cuenta con un exigente sistema de verificación de sus modelos entre sus modelos más famosos y más recomendados se encuentra el buffet e-11 bc2501-s yamaha una marca muy popular y conocida tanto en clarinetes como en otros instrumentos en su gama principiantes se encuentra el modelo y cl-255-s en la gama estudiante avanzado se encuentra el y cl-450-s y en gama profesional uno de ellos es el yamaha y cl-650 la marca jupiter por muchos muy conocida esta marca se ha centrado en mejorar sus modelos de estudiante y estudiante avanzado proporcionando instrumentos de gran calidad para el músico a excelentes precios en la gama de estudiantes se encuentra el modelo jcl-700n y en la gama principiante avanzado el modelo 750-sq la marca selmer con una trayectoria de más de 100 años donde no dejan de estar en contacto directo con los mejores profesionales para conseguir desarrollar los mejores clarinetes entre sus mejores modelos se encuentra el selmer recital, el saint louis, el signature y el privilege Zeus es una excelente marca donde cabe destacar en su gama estudiante uno de sus modelos el cl-400 que posee una excelente afinación y excelente sonido pero una novedad de esta marca es su modelo zeus cl-1000s compuesto de madera de granadilla otra marca de buena calidad es la sml parís donde tiene un modelo económico el cl-400 que se recomienda por su precio y calidad un clarinete resistente a la humedad y con un registro de notas de gran brillo y excelente afinación estable tienes algún clarinete de estas marcas coméntanos qué modelo es y qué tanto lo recomiendas si te gustan este tipo de vídeos no olvides hacérnoslo saber y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal nos vemos en el siguiente